Resumen de noticias provinciales. El Gobierno Nacional extendió hasta el 31 de diciembre la emergencia sanitaria por la pandemia. Había sido declarada en marzo del 2020 y ahora se extenderá por otros nueve meses. Acuerdan contrato social con instituciones públicas y privadas en Chepes para construir una red interinstitucional. La provincia absorbe los péndados de Bascan en municipio capital. Se decidió que pasarán a depender de planes sociales y se les reconocerá la antigüedad que tenían en el Palacio Ramírez de Velasco. Apos ratificó su financiación al cobro del plus. No pueden denunciar estas prácticas. Además, Apos abre farmacia propia en Aymogasta. Macri se comprometió a venir a La Rioja muy pronto. La frase pertenece al diputado nacional Julio Saad. El legislador se reunió con el expresidente en Capital Federal. Este fue el resumen de Noticias Provinciales.